Sí, para Zabalaldiaz.com, señor y esta vez un personaje querido y en secreto un personaje de bajo perfil, pero es uno de los grandes artistas y de los grandes exponentes del género urbano, John Ditrito, dame el cocoro, John Ditrito que te trae por Nueva York. Estamos trabajando muchísimo, una vez pegamos el Punta Cabaña, Punta Cabaña aquí, Matas Voladoras también que venimos a ver por eso y ahora venimos por el fenómeno de Cocoro que gracias a Dios lanzamos un artista, lanzamos esa canción junto con Bubló de la Caverna y ha sido un éxito. Bueno, se ha comentado mucho Dame Leche, Cocoro, ¿cuál es la diferencia? ¿En verdad eso es tuyo o en verdad eso es de la Adolfi o de quién es Dame Leche el Cocoro? Bueno, tú buscas el internet y tú ves el registro de la onda que yo publiqué y también tú le preguntas a él si él llega a subir a USA o busca los videos viejos que él sale diciendo que papá es papá. ¿Pero él es un mal agradecido? No, 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 simplemente lo lanzamos como artistas, hubo una mejor oferta, con nosotros Flow Music, me pagó mi dinero, también me volví a pagar para que yo suba con él a tarima, y ahora antes de venir, la compañía de él me contrató otra vez a mí en la discoteca de ellos y él subió conmigo porque es un negocio. Sí, pero ¿te ha salido malo? No, 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 yo no digo que es malo, lo que pasa es que tú y yo empezamos a negociar y si tú entiendes que hay otra oferta mejor que me conviene a mí le conviene a él. Pero yo estaba viendo los récords de los hits en los géneros urbanos, la versión de la Dolphin tiene más hits que la versión tuya, la versión original. ¿Cuál versión original? Es la misma versión. Hay una que es Dame Leche y otra es Cocoró. Es lo mismo, Cocoró es una edición que yo mismo hice porque la canción es escrita por mí, promocionada por mí, el video por mí y todo por mí, y pegué al artista yo porque él no era artista. Pero es verdad, es Cocoró. Cocoró es lo mismo que Dame Leche, es más que yo hice una versión radio para que se pudiera escuchar en la radio, porque fue prohibida allá en Santo Domingo, porque no hicieron la versión sursa. O sea que Dame Leche y otra es lo mismo. Todo igual. Todo igual. John Ditrito, ¿y ahora qué te trae? ¿Qué nuevo tema tienes? ¿Qué nuevo talento estás promoviendo? Ya que tienes experiencia, eres más cuidadoso con los talentos urbanos, ¿podríamos decir que los talentos del género urbano no agradecen? No, todo el mundo agradece. Todavía seguimos grabando con Mika, todo lo que ustedes ven de Mika es papá, todo el mundo sabe. Ahora hay un talento nuevo que se llama la Q en Santo Domingo, que fue la que quedó en segundo lugar, la mujer como realista y me hicieron el telemicro que en el cine. Y ya además hicimos un preview de un disco y ya se le sería presidente allá, me la está filmando, está hecho. O sea que a los que le ponemos una buena atención. Trabajamos en una película que se llama la Q en Santo Domingo 5 allá. Fui uno de los primeros que subí a Mika aquí a Nueva York hace una vida. Fui uno de los primeros que ha salido en una película. Fui uno de los primeros que ha salido en Alcazácora. Gracias a Niti Parra, es el que le pone el santo a los pelitos que uno hace. Porque uno no está inventando en el género. Sí, pero ya contadme leche y cocoro que han escuchado confusiones. ¿Ustedes son amigos? Sí, sí. ¿Él sigue siendo balbero? Antes, él nunca fue balbero. Él era decorador, a ti como que te están informando mal. Él fue decorador y antes de yo venir, yo... O sea que tú lo sacaste de un sitio y lo subiste y ahora ni te menciona. No, eso es mentira. Lo conocemos a través de Mika porque él vivía por la casa de Mika. Y él hacía un foro. Él trabajaba en discoteca de Mika. Y él decía, quiero leche, quiero leche. Yo le di forma. Es que el mismo foro con los otros. ¿Lo hiciste artista? Exacto. ¿Tú lo hiciste artista? Claro que lo hice. Lo hice artista. Gracias a Dios el público lo está apoyando. Yo quiero que lo sigan apoyando. Tuve con él antes de venir para acá. No hay ningún tipo de problema porque tú te chimes. Y yo seguimos buscando el dinero. No duden que os haga una canción con él o que lo sigamos trabajando. Porque es mío dinero. Bueno, ya por último. Estamos trabajando con Baselie. Mi tema nuevo que lo vamos a hacer video aquí en Estados Unidos. Seguimos trabajando con un tema nuevo de Mika que viene por ahí con video. Porque mientras yo repite que ninguna otra femenina pide. Todo como yo. Bueno, ya John Ditrito. Ya por último estamos viendo los hits. Los exponentes del dembow. Los más influyentes. Y veo que hay uno que es el más influyente. Sin embargo no es el más popular. Que es Mosa La Para. ¿A qué tú entiendes que se debe eso? Hay uno que dice que todos son mis hermanos. Pero Mosa no hace dembow. Mosa hace otro tipo de música. Si ha hecho colaboraciones de dembow como la hizo conmigo. Una canción. Pero él no hace dembow en realidad. Él hace. Él fusiona con un músico. Pero es el más influyente. Es el que más gente visita en YouTube. Mosa La Para. Entonces nadie como que. No es el más carimático. Bueno, eso es lo que estás diciendo tú. Cada persona tiene su público. Se cree que tiene su público. Black Point en menos de un mes. Te hizo 2 millones de videos en su último video. O sea que esas son cosas que tú sabes. Que uno respeta. Pero yo no lo veo así. Yo veo que cada colega mío. Tiene su público. Y es lo importante. Cocoró. Hizo un millón y medio de videos. Ten la lista. Ten la lista. O sea que le agradezco al público. Y en verdad, en verdad, en verdad. Donde yo le agradezco al público. Porque aunque yo le pongo la mano. La gente cree en el trabajo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Es muy difícil. Tú ves 5 gente sentada. Y tú como te decides a él. Y funciona. Bueno. Y ya ustedes saben. Venimos con la Q. Con un talento nuevo que estamos trabajando. Y venimos con un consejo bueno. Venimos con la BN. Un tema con la BN. Y salimos con la BN también. Venimos con un tema con la BN también. Venimos con un tema con la BN también. Bueno. Ya por último. John Ditrito. Tú tienes mucha experiencia. Y he notado los cambios. De los exponentes del voz. Antes. Yo te preguntaba. Le preguntaba a alguien. Y era conflicto. Y ahora ustedes se cuidan mucho. Es que se protegen. O es que se respetan. Bueno. De mi parte siempre ha habido un respeto. Cuando hay guerra hay guerra. Porque desde ahí que me salta. El Instituto es mal creado. Para uno que me está. Y con quien no tiene guerra. Ahora mismo con nadie. Ahora mismo con un empresario artístico. Ya dentro de pocos años me quito un poco más de lo que es cantar oficialmente. Y me dedico a otro artista. Y me dedico a otro artista. Vengo desde la época. Desde cuando Juan y Nelson. Firmó a Don Miguelo. El Rubiote. Yo y Chombo. Que era mi compañero. Ya no tiene muchos años. Y nunca estaba de ingeniero. Y al final todos somos dominicanos. Bueno señores. Este es John Ditrito. Que ahora mismo. Uno de los más pegados. De los más influyentes. Con sus temas. Original y sin copia. Y que no es del Adolfi señores. Dame Leche. Cocoro. Un maestro de la música urbana. Y del género del voz. Siempre con bajo perfil. Por ese uno de los números uno de este. De este exponente. Del género urbano. Sobre todo del voz. John despídete de Parasabalaldia.com Ya. Nosotros siempre vamos a tu perfil. Porque nosotros siempre pegamos canciones. Y si no la pegamos. Ponemos otros artistas a sonar. Sigan apoyando a la Delphi. Ponemos otros artistas a sonar. Exacto. Sigan apoyando a la Delphi. Porque es un producto que yo hice. Y me siento orgulloso por él. Fue el primer gay. Me lo están aceptando. Sigan apoyándolo a él. Y sigan con Coco. El primer gay que canta de voz. Si. Fue el primer gay. Fui el primero que lanzó a mí. Que revolucionó a los femeninos. Y ahora fui el primero a pegar a un gay. En distrito.com. En mi página oficial. Para que esto de ahí. Ver la última presentación que yo hice con Delphi. Y seguimos activo con tu programa. Que es el número uno. Que está actualizado. Bueno. Gracias a ti John. Te deseo éxito esta noche. Te visita aquí en Nueva York. Sobre todo. Al lugar más emblemático. Que tiene la ciudad de Nueva York. Que es Tete Club. Gracias a ti. Y disfruta la noche. Aquí esto es. Sabalaldía. Punto. Com. Ya tú sabes. Me corté.